¿Será esta la espada del rey Arturo, como la Excalibur de Arturo Pendragón? Esta espada clavada en piedra es aún más antigua que la leyenda. Ubicada en Toscana, Italia, dentro de un mausoleo construido como tumba para el caballero italiano San Galgano Guidotti. Según las historias, Galgano era un hombre cruel. A lo largo de su juventud, tenía visiones sobre el arcángel Miguel, que le decía que cambiara su vida y fuera más piadoso. Pero este lo ignoró. Cuando finalmente decide enfrentarlo, mientras cabalgaba junto a su caballo, tuvo el encuentro con el arcángel, que lo guía hasta el monte Sieppi, donde vio a Jesús y sus doce apóstoles, quienes le ordenan que debe despojarse de sus riquezas. A lo cual Galgano, con ironía, responde. Me es tan fácil despojarme de mis riquezas, como clavar esta espada en la piedra. En ese instante, clava la espada y queda incrustada en la roca. Existen estudios que afirman que esta espada data del siglo XII, y se puede visitar en el mausoleo San Galgano. A pesar de nuestra tecnología actual, no se sabe cómo fue clavada la espada de manera perfecta en la roca. ¿Habrá sido esta espada el verdadero origen de la leyenda del Rey Arturo? Entra a mi canal para más. ¡Gracias! ¡Gracias!